¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Hoy estoy muy emocionada porque hoy es 24 de julio. Hoy es el cumpleaños de mi hermano y pues el video de hoy, como ya lo vieron en la portada, viene al título, le voy a regalar un coche. Porque pues él hoy cumple 18 años, él ya es un adulto independiente. Soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes. Pero bueno, el chiste es que le compramos un coche porque pues él quería uno. Tenía uno que era de mi papá y mi papá se lo regaló, pero la verdad es que ya está muy viejito, ya no sirve bien y así. Entonces es una súper sorpresa, yo creo que ni se lo espera, pero estoy muy emocionada. Y también se nos está complicando demasiado porque el coche lo dejamos en los departamentos de mi abuelita y está lloviendo horrible. O sea, no se va a mojar el coche, pero no sabemos cómo se lo vamos a dar. Si está lloviendo, o sea, está complicado. Ahora vamos a ver qué. ¿Ya llegó? Vamos a ver qué hacemos, pero también hace rato Adri le hizo una sorpresa. Les voy a ir a enseñar la sorpresa que le hizo Adri. Venga. Mi hermano es bien raro, como que no le gustan las sorpresas, entonces no se sorprende. No, es que además, o sea, mi hermano es muy inteligente, entonces como que se pone a peniciar y sospecha de todo. Entonces, miren, esto es lo que le hizo Adri. Le ayudé mucho. La verdad, o sea, me desperté, llegó y le ayudé, inflamos los globos muchísimo. Nos mareamos y nos quedamos sin aire, pero pues... Hay que dar la vida por la sorpresa, aunque Diego haya reaccionado así de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, gracias! Bueno. Pero el chiste es ese. Miren, le regaló una playera de Real Madrid. Le regalamos una de bonitas. Y dice, la persona. Miren. Que son sus cosas y caricaturas favoritas, sí, sí. Que le encantaban de chinto. Pero bueno. Ese es el chiste del video. ¿Qué le vamos a regalar? Un coche. Y que ojalá le guste mucho. Ah, sí. Sí, sí. Pero bueno, yo vi el coche y me encantó. O sea, entré y todo y... ¡Wow! Entonces, vamos a esperar que sí. Vamos a ir a comer y después le vamos a dar a ir. Vamos a comenzar. ¡Uh! Bueno, pues, ya estamos aquí abajo de mi casa. Y, este, ahí en la puerta, este garage. Y ahí está el coche. ¡Ay, qué bien está! Ay, ayer una con sus amigos estábamos comiendo. Y ahorita le vamos a decir, ¡ay, baja por refrescos! Ayúdanos a cargarlos. Y entonces, va a bajar y va a ver el coche. Y se va a sorprender y me va a dar la... Gracias, y me va a amar por siempre. Entonces, estoy muy emocionada. Eso espero, ¿no? Que sí le guste. Porque si no, me lo da a mí. Pero de aquí a aquí yo lo uso, ya... Ya va a estar hecho pedazos. Pero bueno, estoy muy emocionada. Acompáñenme a verlo. Vamos a ver. Este no es. Este es el camionete de mi mamá. Una. Pero desde allá. Es más lejos. Una, dos, tres. También le pusimos un monito de estos de regalo. Que es rojo. Y el coche lo amé. De verdad, me encantó. Esto no lo tenía. Se lo pusimos. No me quería mojar. Pero bueno, estoy demasiado emocionada. De que ya vea el coche. Porque es que yo sé que lo va a amar. Yo lo conozco. Y lo va a amar demasiado. Así que se los voy a mostrar. Vamos a hacer un tour por el coche. Vamos a abrirlo. No lo abres. Y entras. Y... Oigan. Ya alcanzo, ¿eh? Ya puedo manejar. Pero pues sí. Si le pico a alguno de estos no avanza, ¿verdad? Bueno, aquí con esto no es de pan. ¿Qué sirve? Esto... Tampoco. No. Entonces ahí está, ¿no? Dice... Dice... ¡Qué emoción! Aquí le pones start. Ahí la pantalla es circulada. Y aquí está el de... Y esto, no sé. ¿Es el freno de mano? Ah, es que yo ya manejo así. No me siento. Y acá voy yo. O Adri también. Atrás está dos personas. Pero miren, me voy a salir para que vean. Porque esto no tiene dos puertas. Nada más tiene una. Entonces el asiento se hace así. Y tú ya entras. Entonces... Pues sí, el coche es para cuatro personas. Para... Y la cajuela es... Ya. Esa. Ahí voy yo. Así. Para no estorbarle a Diego. Me voy hacia costa. Entonces... Estaría muy bueno para que lo espiaras ahí. ¿Eh? Estaría muy bueno para que lo espiaras. Ah, sí. Lo voy a espiar aquí un día. Y pues ya. El moño está padre. Eso es un alfalto. Lo que está ahí. Tiene un pelito así. Pero bueno. Y ya. He sido el coche. Estoy muy emocionada porque ya lo vea. Porque a Juan le encantó. Y yo sé que le va a encantar. Bueno, ya vamos a decirle que vamos a bajar allá al garage. Para que nos ayude a bajar. Que igual son mis represas. Pero en realidad ya le vamos a mostrar el coche. Pero esto sí no lo voy a grabar. Porque de verdad no quiero que suspeche nada. Nada. Sin nada. Un poquitito. Entonces no me los voy a grabar ya cuando lo vean. Y ya. Eso es lo que van a ver. Pero estoy muy emocionada. Y ya quiero que lo vean. Y ya quiero que me abrace. Dos horas después. Hola Yovitas. Hola Yovitas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Estás grabando? ¿Qué me grabas? Nada. Nada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo me amo un poquito! ¡Muchas felicidades! ¡Mi corazón! ¿Verdad que sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Sí. Y la felicidad a nadie. ¡Es que te quiero mucho, hijo! ¡Yo también! ¡Que lo disfruten mucho! ¡Cuídalo mucho! ¡Vale! ¡Y luego! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Y bueno ya terminó su cumpleaños. Bueno, todavía no acabó. Pero la sorpresa ya. Pero es que... no, o sea, estuvo... No sé, no tenía palabras. sí pero al final un lamborghini y bueno más o menos pero me tomó muy de sorpresa que me lo dieran en ese momento es que pensé que le íbamos a dar un tesla no yo sé yo la verdad no me lo esperaba en ese momento porque me dijeron no pues vamos por pastel y ya de ganada mi mamá se puso a llorar y que era igual te hace un minicópera y dije esto es real dije ya y ya me puse a llorar pero bueno ah bueno que es lo que más te gustó del coche escuchaste como suena pero físicamente no oídalmente físicamente auditivamente físicamente que está chiquito está increíble me encantó como suena pero no me gusta que no no tenga dos puertas o sea es como el de papá que levantas el asiento y te metes nada verdad está incómodo animado es coche chiquito si no quieres subirte pues mejor para mí para que no le ensucie nada broma broma no pues ya nada más antes de acabar yo quería darle las gracias a mi hermanita darle las gracias a toda mi familia por este gran regalo y por hacerme pasar este cumpleaños tan increíble que la verdad me hicieron muy feliz durante este día y me hacen muy feliz todos los días y que los quiero mucho y denle mucho apoyo a este video broma pero no me ahorquedro así me está ahorcando y pues bueno denle muchísimo apoyo a este videito porque la verdad estuvo increíble me fascinó lloré mucho yo no yo no y ya y denle like, suscribanse, activen la campanita para no perderse ningún video no se olviden de seguirme y también de seguir a la cabrita y a todos los que aparecieron en este video y ya que nada no se olviden de sonreír ¡Suscríbete al canal!